1.600 estudiantes de un colegio distrital en Bogotá no han podido recibir clases por las precarias condiciones en las que se encuentra una de sus sedes. En las últimas horas, la Secretaría de Educación y de Salud se vieron obligadas a sellar preventivamente este lugar. Hoy los estudiantes salieron a protestar, exigiendo su derecho a la educación. De esta forma recibieron clases durante varios días los estudiantes del colegio distrital Gabriel Betancourt Mejía, ubicado en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy. Las condiciones precarias de la CDA de la institución y una obra retrasada por un tubo del acueducto roto interno llevó a los estudiantes a salir hoy desde muy temprano a protestar. Nos restablezcan el derecho a la educación a más de 1.600 estudiantes que quedamos sin clase. Mandaron unas maquinarias, nos destruyeron el colegio y estamos perjudicados porque tenemos niños estudiantes en silla de ruedas con discapacidad y aquí como si nada. La Secretaría de Educación y de Salud adelantaron en las últimas horas un sellamiento preventivo en esta sede por las condiciones en las que se encuentra, por lo que los estudiantes tendrían que ser reubicados. Tendremos todo de nuestra parte para que podamos reubicarlos en instituciones educativas distritales de la localidad porque esta es nuestra reglación y ese sería nuestro objetivo. Los cerca de 1.600 menores que desde hoy no pueden recibir clases hicieron graves denuncias. Los obreros de la construcción están morboceando a las niñas de nuestra sede. El niño de quinto de primaria que está en silla de ruedas, él no puede movilizarse debido a que todos los pasillos están llenos de escombro. Hay una niña que está operada al corazón y todo el polvo le afecta. Los directivos de la institución aseguran que la solución es la construcción de una nueva sede. La secretaría en este mes de septiembre está licitando los estudios para el diseño y construcción del nuevo colegio. Los estudiantes por ahora no permitirán el paso de maestro ni tampoco de los otros jóvenes que toman clase en la otra sede en voz de rechazo por la no atención oportuna de la problemática. ¡Suscríbete al canal!